Oiga, vea esto. Así quedó un vehículo que cayó a un registro de luz abierto en Guanajuato. La mitad del carro quedó al interior. Testigos aseguran que hace unos días se reportó un cortocircuito en ese lugar y las obras quedaron inconclusas. Se desconoce el estado de salud del conductor. Gracias por ver el video.